Decimos que del cerdo hasta los andares. Bueno, pero hoy vamos a hablar que no se queda atrás el jabalí, que es el familiar salvaje del cerdo, que es muy salvaje, se cría por ahí en los campos. Y como estamos en temporada de caza, que como todo el mundo sabe, es en octubre cuando empieza la época de caza y ahora estamos en toda la plenitud. Y bueno, pues vamos a hablar de la carne de jabalí, que es una carne muy cotizada y para ello nos hemos venido a hablar con los profesionales. Aquí en la rosticería, que bueno, lo preparan todo fenomenal. Así que vamos a hablar de las propiedades de esta carne y vamos un poquito también a hablar de su receta. Hablamos como con el jefe, con el jefe, que es Javier Roble. Buenos días, señor Javier. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo están ustedes? Muchísimas gracias de que vengan como siempre a su casa. Oye, pues la caza es un tema muy interesante, la verdad. Yo creo que todos tus espectadores sabrán que la caza es el elemento más antiguo que ha habido para que la humanidad se alimente. Empezamos cazando y nos convertimos en de seres ovíbodos a carnívoros. Y esto es una de las cosas primeras. Luego es verdad que la caza ha ido poco a poco evolucionando. Y tenemos dos tipos de caza, la caza de pelo y la caza de pluma. Entonces, entre la caza de pelo está, pues lo que tú has dicho, entre otros el jabalí, el ciervo, el venado, el corzo, el conejo, la liebre. Es decir, hay muchas variedades de caza. Y entre la pluma, pues nosotros tenemos aquí, por ejemplo, perdiz y tenemos, bueno, la gallineta o, no sé si me atrevo a decir el otro nombre común del pájaro. Dilo que tú eres muy atrevido. La polla de agua. Ya está, dicho está, dicho está. Entonces, de las carnes de pelo, la verdad es que son carnes con un sabor mucho más fuerte, son carnes mucho más magras, son carnes que tienen mucho menos grasa porque los animales están en movimiento constantemente y eso hace que la musculatura les evite tener la grasa. Mientras que los elementos de animales de granja, al ser más sedentarios, van generando, pues como los demás, mire usted, el no hacer ejercicio, el no moverte, ¿qué te hace? Pues te va haciendo que tengamos un sobrepeso y una grasita, que luego la hemos considerado positiva en eso que llaman la infiltración, pero que le da un gusto completamente distinto. La caza es una carne realmente muy sabrosa, pero te tienen que gustar los sabores fuertes. Y es una carne que al tener poca grasa, tiene mucha fibra y como tal necesita un tratamiento culinario distinto, diferenciado. Son carnes a los que les va muy bien esta nueva técnica de la baja temperatura. Por ejemplo, hoy tenemos un jabalí que va a estar 16 horas cocinándose a baja temperatura y al final eso hace que esas carnes vayan poco a poco teniendo un sabor y una textura que las hace muy especiales. Son carnes que necesitan un marinado, son carnes que necesitan una preparación. Y hoy en día, pues la verdad, porque lo queremos todo ya, lo queremos todo inmediato, lo queremos todo urgente, pues no le damos el tiempo necesario. Y por otro lado, nosotros aprovechando esto, pues hemos hecho perdices escabechadas, con un escabeche muy especial y con una cocción muy especial. Bueno, Javier, vamos a seguir hablando de estas carnes que son tan especiales. Hay que aprovechar la temporada, ¿no? Y como bien me hablaba del jabalí, que me has documentado fenomenalmente de él y también de la casa, también de pluma. Vamos a ver también lo culinario, ¿no? Hablamos un poquito de esa preparación, ¿qué parte del jabalí es la que vas a preparar y cómo está marinada? Mira, nosotros vamos a preparar ahora unas piernas de jabalí que van a ir troceadas y que van a ir estofadas. Estas carnes son carnes, como he dicho anteriormente, que como son muy musculadas, necesitan un tratamiento especial. Lo primero que hacemos nosotros es durante 48 horas marinarla. Tiene un marinado especial que le damos aquí para que la carne la metamos en una bolsa al vacío, para que coja ese marinado perfectamente la carne, porque he dicho antes que la carne de caza tiene un sabor un poquito fuerte. O sea, le tiene que gustar al consumidor ese tipo de carne. No es como una ternerita ni como una carne. Entonces, esto va marinado y después va cocinado a baja temperatura y he hecho un guiso con todos los jugos que suelta ella misma. Y con esto hacemos un guiso, como he dicho, a baja temperatura y a larga cocción. Hay muchas partes de los animales de caza en este momento de pie, es lo que estábamos hablando. Está el solomillo de venado, que también está muy bueno, el solomillo de ciervo. Y está también un producto que a mí personalmente me gusta mucho, que es el conejo. Que vamos a tener aquí también esta semana, conejo o lajillo. Productos muy básicos, pero que últimamente nos cuesta mucho encontrar. Nos cuesta encontrar porque la elaboración es complicada, porque los nuevos cocineros tienen unas tendencias distintas, porque también a veces hay algún sentido en la sociedad de que esto es declaraciones del ministro, de que la carne, etc. Pero bueno, nosotros estamos intentando recuperar todas las tradiciones antiguas y todas las cocciones tradicionalmente hechas en su momento. También esta semana vamos a tener algo de pluma, como he dicho antes, las perdices. Perdices estofadas y perdices en escabeche. Y ahí vamos a ir abriendo con la temporada de verduras, que son setas y que son los productos que ahora mismo están en el mercado, pues las nuevas elaboraciones para esta temporada. Bueno, Javier, yo también quería, ya sin capir, ya entramos en el mes de febrero, que bueno, ya estará por ahí cupido, rompiendo corazones. Tú no lo vas a romper, pero con la gastronomía. Así que cuéntanos un poquito, bueno, los platos que preparas para el mes de febrero, marzo, esta temporada, ¿qué recomendaciones nos vas a dar aquí? ¿Qué día a la semana vas a tener platos especiales? Que yo, bueno, recuerdo que siempre tienes algo así en especial. Así que cuéntanoslo tú. Mira, todos los días tenemos un plato de cuchara. Sabes que somos muy aficionados al cuchareo desde hace mucho tiempo, desde que hemos empezado aquí en el negocio de la rocicharía, hemos tenido siempre una semana de cuchareo. Pero al final el cuchareo es algo que a muchas personas como a mí nos gusta. Primero porque hoy además hace un día que acompaña, pero un plato caliente siempre es bueno. Entonces, tenemos los viernes, tradicionalmente tenemos el cuscús. Y luego, los martes, miércoles, jueves y sábado solemos tener alguna alubia. Hoy hemos hecho la típica alubia, la grande, la judía de la granja, auténtica que hemos traído de la granja, la grande, pero que está sabrosísima y que está estupenda. Tiene una cremosidad y no se nota nada la piel. Luego traemos, como bien sabes, del País Vasco, las alubias negras de Tolosa. De Guernica nos mandan la alubia roja de Guernica. Y así vamos intentando buscar los productos típicos. De Asturias nos mandan las faves. Y hacemos la fabada asturiana. Y también estamos haciendo últimamente, porque ha habido clientes que nos han estado pidiendo, el lacón con grelos, que es otro plato que tampoco se prodiga mucho en la zona. Entonces, todo lo que sea cuchareo, todo lo que sean platos tradicionales en nuestra cocina, es lo que vamos a mantener de ahora hasta la primavera. Cuando empiecen los calores, pues nos involveremos otra vez a los almorejos, a los gazpachos, a las tortillas de patata, a las croquetas, que estamos haciendo ahora nuevas, a algo más ligero y más fácil de llevar para ese picoteo en la playa. Pero ahora, todavía, mientras dure este invierno, pues vamos a seguir con platos calientes, con cremas, con sopas, con caldos. Con estas cosas que tan apetecibles son cuando tienes un día como hoy y de repente llegas a casa y dices, oye, ¿qué cena hoy algo calentito porque tengo los huesos de la lluvia? Pues una crema, una crema de calabazas, una crema de tomate, una sopa. Y en esa línea nos vamos a seguir moviendo. Bueno, ya sabéis que hay que comer sano, comer bien, y aquí nos facilita el trabajo. Aunque esté trabajando uno no nos quita de comer bien. Así que aquí tenemos la rosticería que nos da estos servicios maravillosos y lo hacéis fenomenal. Y ahora, bueno, nos hemos quedado realmente impactados con toda la lesión que nos ha dado ahora de la casa, ¿no? Y del jabalí, que bueno, que también sirve para los veganos de segunda mano, ¿no? Porque el animal se come la verdurita y tal, ¿eh? Y entonces nosotros comemos el animal, entonces eso para los veganos de segunda mano también vale. Come la carne de jabalí, ¿no? No, 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 no sé yo si mucho vegano te va a comprar esta teoría, pero bueno, es verdad. Pero también tenemos pescados, Elena. Es decir, también tenemos, estamos haciendo ahora un bacalao al ajillo, estamos, siempre tenemos chipirones rellenos que son complicados de hacer en casa, con sus patitas y con el relleno especial que hace nuestra cocinera. O sea que siempre estamos buscando esa posibilidad de dar gusto a casi todo el mundo. Platos veganos realmente no tenemos. Menos la rosaña. No, para nada. Pero digamos que soy más vegetariano. El vegano es mucho más sofisticado y mucho más complejo. Por eso te digo, nosotros tenemos platos vegetarianos y platos de comida tradicional. Y eso es lo que buscamos. Es verdad que para que tengas un buen guiso y una buena legumbre, no puedes quitarle la panceta, no puedes quitarle el chorizo, no puedes quitarle la morcilla, no le puedo quitar y dejar simplemente la lubia. Porque llega un momento en que eso está muy bueno, pero le falta algo, le falta sabor. Y lo que los platos tienen que tener es sabor. Tienen que tener sabor. Tienes que meter la cuchara y tener esa cremosidad que te da la propia madre naturaleza en el producto. Pero que nos va a dar la energía y la potencia para hacer las cosas bien. Muchas gracias, Javier. Estamos encantados de verdad siempre de estar aquí, de que nos cuente cosas. Porque la verdad es que eres un muy buen comunicador y nos encanta escucharte. Así que bueno, ya prepararemos otra receta para el futuro. Que nosotros aquí estaremos siempre aprendiendo también de los profesionales. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a los dos que siempre estáis a la ayuda de todo el sector y gracias porque ayudáis tanto a tanta gente. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Gracias, Javier.